Bon, muchas gracias por tu tiempo. Ahorita fuera del área te estaba comentando de qué va esta charla. Estas charlas son como para conocerte mejor, conocer la trayectoria que tienes. A mí me vuela la cabeza que eres de esos músicos que han hecho música toda la vida, que han dejado una trayectoria en la música mexicana y que aún así sigues haciendo música de muchísimas formas. Ahorita vamos a ir como desmenuzando cada una de ellas. Y me gustaría empezar, Bon. Eres hijo de padres abogados, melómanos, y lo que a mí me llama mucho la atención es esto, ¿no? O sea, como una profesión tan pareciera cuadrada se pudiera juntar con la melomanía y luego sacan tres hijos, como tú, Marcelo y Camilo, que son referencias dentro del mundo del arte, ¿no? ¿Cómo fue crecer en una familia de abogados? Pues mira, fue muy interesante porque sí había esta cosa de un gran gusto por la música y digamos toda nuestra formación inicial musical. Sí fue gracias a mis papás por el hecho de que les gustaba mucho la música, de que todo el tiempo estaban poniendo música y de que iban a eventos musicales de todos tipos. Entonces, este, eso fue muy interesante, muy padre, este, que nos llevaron desde conciertos de música clásica hasta el primer, el blues. Yo la primera vez que lo oí, lo oí en la sala de Zahualcóyotl, aquí en la Ciudad de México, este, eh, eh, conciertos de música folclórica, de todo, de todo. O sea, vamos, toda la música que hubiera acceso, tanto en la casa como en conciertos, nos llevaban, porque les gustaba mucho la música. Pero por otro lado, siendo abogados, también tenían esta idea un poco de que la música era como una especie de hobby y diversión que estaba muy bien tenerla y todo, pero que había que dedicarse a algo, algo serio. Entonces había estas como dos, dos fuerzas dentro de la misma casa, que era por un lado el gran gusto por la música y pero por otro lado el de la música es como una actividad alternativa. Y este y un poco esa esa misma visión es la que a mí me ha llevado a mantenerme del lado de la música, que es por un lado no tanto no verla como una cuestión profesional, pero sí verla como una cosa de gusto increíble siempre, no? Esa es una cosa gozosa y poderla digo yo tomé el camino que no fue necesariamente el que querían mis papás, que era que estudiara yo alguna carrera seria y este eh eh yo sí opté por la música, pero también sí opté por la música como esta cosa siempre de 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 una gran felicidad, de una gran alegría, de una gran siempre verla con gran este cariño, digamos. Yo sigo sintiendo que sí es una que tengo la fortuna de hacer una de dedicarme a algo que es muy padre de hacer, que es muy gozoso de hacer y este eh y y que no se le ha quitado eso nunca, a pesar de que pues bueno, en el ámbito laboral, pues siempre tiene problemas, pero aún así nunca me ha dejado de 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 parecer una una actividad muy muy padre, muy divertida y que y que si pues si le llamamos hobby, pues yo no tengo ningún problema, porque son en realidad las cosas que uno siempre quiere hacer. Claro, y además creo que, o sea, creo que la música, así como dices, no? Siempre la hemos visto como un hobby, como algo divertido y algo gozoso, pero como que siempre nos dicen, no, pues ten esta esta carrera alterna donde sí pueda ser como un poco más serio, no? Creo que tú eres de las personas afortunadas que tienes lo mejor de ambos mundos en lo que en lo que haces día a día. Quiero quiero preguntarte, Bon, eh empezaste tu tu carrera musical, por así decirlo, tocando guitarra clásica, no? Sí, este cómo cómo fue esa transición de la guitarra clásica a luego ya lo que empezaste a tocar después, como el rock, el blues, o sea, cómo cómo fue esa transición? Pues mira, yo un poco al principio a mí me gustó muchísimo y además, bueno, mis papás me metieron a clases de guitarra y normales donde te aprendía las canciones, este, te aprendías los acordes, etcétera, no? Donde tenías como esta, como todos los niños que empiezan a estudiar una un instrumento, no? Pero a mí desde entonces me empezó, me tocó una época donde la guitarra clásica se puso un poco de de moda en el mundo y entonces empezaron a aparecer este muchos guitarristas como Julian Bream, como este John Williams, no el compositor, sino el guitarrista, el mismo Paco de Lucía. Es decir, la guitarra medio medio gracias a Segovia se puso medio de moda en el en el mundo y entonces a mí me llamó muchísimo la atención eso y lo que tocaban estas gentes era música clásica, digamos, tocaban música del renacimiento, algunas cosas, este, el periodo clásico, romántico, etcétera. Y entonces para mí eso me gustó muchísimo y empecé a estudiar eso. Tuve unos muy buenos maestros también, este, que me enseñaron, no solo a poner, empezar a poner piezas de ese tipo, sino a leer también y como varios rudimentos musicales así específicos. Pero pues cuando llegué a la secundaria, este, pues empecé, entré inmediatamente en contacto con otros chavos y eso y empecé, por ejemplo, la primera vez que empecé a oír rock, yo conocía ya más a los Beatles y todo esto que para mí era como un poco como estaban al mismo nivel de la música clásica, digamos, eran para mí como muy, muy. Y no, no los consideraba ya como rock, no? Yo era como parte del repertorio que siempre había, porque los oía desde muy chicos, pero empecé, por ejemplo, a oír a Led Zeppelin, a Deep Purple, así cosas más, más rock and roleras, así más pesadas, digamos. Y este y eso me 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 encantó inmediatamente y bueno, las guitarras eléctricas, las empecé a ver y todo el rollo este mítico de las guitarras y del guitarrista de rock y todo esto. Además, por esas épocas, mi papá cometió el error de llevarnos al primer festival de blues de la Ciudad de México, que esto debe haber sido setenta y ocho, setenta y nueve, que fue en la sala de Zahualcóyotl y y nos llevó. Bueno, y yo sin saber, así vía a Muddy Waters, a Howling Wolf, a este Willy Dixon, a John Lee Hooker, o sea, vía al Panteón, a los grandes del blues y eso me impactó muchísimo, no? Porque de alguna manera yo ya conocía a Zeppelin, Deep Purple y todo esto e hice inmediatamente una colección que además la tienen entre estos músicos este negros, blueseros de los que vienen desde los cuarentas a la al rock, no? Entonces, ahí como que hizo todo, hizo convergencia y pues sí, la guitarra clásica fue como quedando atrás y empecé a poner canciones de Zeppelin y a ahorrar para mi primera guitarra eléctrica. O sea, o sea, como que di el paso hacia hacia el camino, hacia la música del diablo, como dicen. Oye, y cómo y cómo se veía el la música rock o el blues en México en ese entonces? Porque creo que tú eres una generación que empezó en México a crear esta música, no? Como a difundirla, a pesar de que ya estaba en el mundo. Sí, 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 claro. Estaba prohibido. O sea, en realidad el rock, digamos, mi papá nos llevó a ver este festival de blues porque era lo más cercano a eso que podías tener y que lo trajeron aquí porque era blues y porque eran este negros que venían de los cuarentas. Es decir, no necesariamente las gentes, este digamos, hacían la conexión con el rock y por eso lo trajeron. Pero el rock así en sí, digamos, estaba completamente fuera, no prohibido así deliberadamente, pero no había acceso a él. No venía ninguna banda, no había lugares donde donde ir a oír rock como no fueran los hoyos funkis y estos lugares más este como digamos mucho más underground que había en algunos lugares de la ciudad. Pero en general el rock estaba muy, muy desde abándaro el gobierno había tomado la decisión como de de cortar todo este tipo de 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 expresión juvenil, porque pues les daba les daba miedito después de los del sesenta y ocho, no? Claro y tomaron abándaro como una especie de de justificación como para reprimir a la juventud, no? Y de no dejar que se reunieran muchos, etcétera, no? Todo lo que ya nos conocemos. Entonces, si en esas épocas a mí que me gustaba mucho el rock, pues no tenía acceso más que a través de lo que podías conseguir en los discos que encontrabas. Pues en este, por ejemplo, yo es curioso porque lo que sí es que si encontrabas los discos, yo compré mis mis primer disco de Deep Purple y alguno de Led Zeppelin lo compré en 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 ahorrera, en lo que era en lo que ahora es Walmart, has de cuenta que había discos en Walmart y ahí compré yo mis discos de rock y este. Pero no venía nadie, no había dónde y mucho menos había esta cosa como de los chavos de poder decir voy a hacer un grupo de rock y voy a sacar un disco con una compañía. Eso sí era totalmente estaba impensable, Era como un sueño ahí guajiro que no vino como hasta cambiar esto como hasta la mitad desde los ochentas, digamos. Ya propiamente cuando empezó este cuando empezaron como a confluir varias cosas, como la llegada de la música de grupos argentinos, grupos españoles. Aquí bandas como el Tri, no? Que sacaron la triste canción de amor o ritmo peligroso que sacaron junto con otras bandas el conglomerado este de com rock, etcétera. Empezaron a confluir ciertas cosas que permitieron que el rock ya se volviera. Pues empezara a estar accesible a toda la gente y pues a nosotros nos tocó justo ese momento. Y lo vivimos así intensamente porque fue muy padre estar en ese momento donde donde como que el rock volvió a conectar con el público y donde este pues empezó como a reinventar todo y que pues ahora estamos en y que gracias un poco a ese a esa a volver a eso. Pues ahora tenemos estos grandes festivales y muchas bandas muy exitosas que tocan por todos lados y como un movimiento muy continuo de rock mexicano y latinoamericano e iberoamericano, digamos, no? Como ahorita me comentaste que en ese entonces era por todo lo que estaba sucediendo, no? Por lo que sucedió en Abándaro en el en el 68 era un poco impensable hacer una banda de rock, no? Y aún así, bueno, tú tú empezaste con Cáscara, que bueno, luego se transicionó a Bonnie, los enemigos del silencio. ¿Cómo fue esta? O sea, crear esta banda? ¿Qué querías tú? O sea, porque creo que hay un punto en el que si lo escuchas y está padre, pero creo que ya existe esta inquietud de ahora yo quiero hacer mi música, no? Yo quiero hacer eso. ¿Cómo fue para ti eso? Sí, fíjate que fue desde luego siempre todo fue por solo el gusto por hacer la música, porque te digo no había, digamos, era un proyecto, era como querer hacer desde un grupo de astronautas que van a subirse a una nave e ir a la luna, así un poco como pues no, eso no va a pasar. Pero aún así nos gustaba tanto hacer música del rock y todo esto que este que aún así teníamos nuestro nuestro grupo y ensayábamos y todo y tocábamos en la escuela o en el audiovisual de la escuela o en alguna fiesta de la escuela, así como que era completamente limitado. Y por otro lado, en este por esas épocas, este también hubo una gran migración de argentinos y chilenos que vinieron a México huyendo de las dictaduras y que muchos de ellos trajeron este discos de rock argentino, sobre todo yo tengo un miembro de Cáscara, el primer grupo que tuvimos, este era argentino y traía consigo pues varios discos de Cerú Girán, de Charlie, Charlie García, este Aquelarre, o sea, en fin, traía su colección de discos de música, de música argentina. Entonces ahí lo oímos. Bueno, de hecho, lo primero que nos dijo era que nos enseñó una canción que era canción para mi muerte de Charlie García, pero nos dijo que él la había compuesto. Entonces, bueno, nos impresionó mucho y dijimos, oh, dale, no, se está grueso, tiene que ser parte de la banda porque porque sí compone muy bien. Y ya después nos tuvo que confesar que no era de Charlie García, ni más ni menos. Y este y pero pero eso sí nos enseñó a luego, luego nos hizo ver que que se podía hacer rock en español perfectamente sin 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 problemas y un poco dado que tampoco hablábamos mucho inglés nosotros. Pues lo más lógico fue pues vamos a hacer nuestras rolas en español y lo y lo que vaya saliendo. Y tenemos de esa época varias rolas ahí este que hacíamos de chavos, de chavos de secundaria, pero ya en español, porque todavía había un poco este debate en esas épocas de si el rock debía cantarse en español o en inglés, no había todavía todavía esta cosa de no es que el rock es en inglés, así como el mariachi es en español, el rock debe ser en inglés, pero pues nosotros le entramos al español y poco a poco se fue normalizando esto. Y este y para nosotros desde muy chicos, digamos desde los primeros años de secundaria, que es un poco cuando hicimos cáscara, este hacer cantar canciones en español de rock fue como lo más natural. Y eso permitió un poco que cuando llegáramos ya un poco a los ponidos enemigos del silencio, pues la propuesta fuera absolutamente en español siempre, este sin sin ninguna duda al respecto. Y cómo fue? Porque los ustedes empezaron como o sea, como me dijiste hace rato, no como por amor al arte, como por hacer música, porque les encantaba, no? O sea, no nunca lo vieron tal vez al principio como algo a lo que se fueran a dedicar. Es lo que yo yo noto desde desde ahí, pero cuánto tiempo pasó desde que bueno, desde que se formó Bonnie, los enemigos del silencio hasta que ya tuvieron como esta oportunidad y empezaron a ver a puedo dedicarme a esto? Pues mira, fue completamente como de película, porque nosotros digamos después de salir de la prepa y de que todos intentaran estudiar otras carreras, este Giacomán estudió ingeniería electrónica, yo estudié química, este todo esto dijimos bueno, como que nos seguimos juntando para tocar porque nos gustaba mucho y de alguna manera en algún momento cuando empezamos a oír que había rock en español dijimos oye, pues vamos, o sea, ya que empieza a haber algo así, pues démosle un tiempo, vamos a hacer la banda, vamos a tocar donde se pueda tocar, que empezaban a ver estos lugares como como Rocotitlán, como el Tutifruti, como este el Bar Nueven, si en estos lugares chiquitos ahora, ahora casi míticos de la formación del rock este mexicano, este dijimos pues vamos a intentar a ver, pues digo por lo menos para divertirnos y tocar por por todos lados, además ya habíamos hecho empezamos a hacer canciones, etcétera, y realmente nos fue muy bien porque estuvimos tocando un rato este pues por todo el digamos incipiente circuito que había, pero no teníamos tampoco la idea de bueno, esto es para ya grabar, o sea, estábamos un poco apenas empezando a ver si logramos tener como tocadas de fin de semana, como de un poco como de hobby, como lo que siempre veníamos haciendo como de pues los fines de semana tocamos en algún lugar, como hace mucha gente, este y y este y que además es bien padre y todo el que lo puede hacer se lo recomiendo que el lugar convertido a hacerlo es vamos a hacer una actividad este padre, pero casi un rato en Rocotitlán o algo así se acercó al final un señor, bueno yo veía como señor en esas épocas, este y nos dice, sí porque estaba en realidad bien chavo también, este y nos dice, oigan, este yo soy Carlos Narea, soy productor, este y pues Sony me encargó que buscara unos grupos en México para grabarlos y me gusta mucho lo que hacen, no quieren grabar un disco así tal cual como en las películas, sí, y este y sí, y le dijimos pues sí, desde luego que sí claro que sí, por favor, este, ¿dónde firmamos? y y sí, efectiva, dicho y hecho, nos firmó con su, bueno nos escogió, escogió a nosotros por parte de Sony, porque ya también, por ejemplo, BMG había firmado a Caifanes y a Neón, este, creo que también a a los amantes de Lola o un poco después, pero en fin, ya como que las compañías habían empezado a voltear a ver para acá, este, para ver qué había, ¿no? porque pues nunca se habían fijado en eso y cuando voltearon, pues vieron que sí había varias, varias propuestas y varias bandas, pues además bastante buenas muchas, muchas de ellas, y este y nosotros firmamos con con CBS, en esa época no era todavía ni Sony, era CBS y Cecilia Toussaint firmó también, fuimos los dos que escogió Carlos Narea, y bueno y cumplimos el sueño rock and rollero, así, de grabar el disco además lo grabamos, lo mezclamos en Londres en el estudio de George Martin en el Air Studios, ahí en Piccadilly, o sea, vamos este, como son pues ahí un poco empezó a agarrar la carrera, que bueno después nosotros tuvimos muchas particularidades con con nuestra carrera en términos de las compañías y todo esto, pero un poco lo que nos colocó y que lo que nos tiene un poco ahí como fundadores del rock este, en español, pues es ese, es ese momento es ese disco que grabamos con Carlos Narea para CBS y que de alguna manera marcó ya mi entrada también a la a la música, pues de lleno y para dedicarme a ello ya el resto, el resto de de mis días además creo que justo estaban como en una época en donde sobre todo en Sudamérica me parece que estaba sucediendo este movimiento rockero y hace como que en México voltean a ver, no? O sea que como dices, este, qué está sucediendo en México a qué bandas podemos eh, tomar para que también seamos como sean este como referente, creo que estaban, bueno estaba Bon y los enemigos de silencio, estaban Caifanes y también como una una generación como de alguna forma muy unida, o sea como que entre todos se colaboraban, no? Sí, sí, sí nos conocíamos y todos tocamos sí, bebé con todos eventualmente en alguna ocasión, algunos fuimos miembros de otras bandas, bueno yo no, pero por ejemplo Alfonso André fue baterista de Bon y los enemigos del silencio un tiempo, de hecho dobleteando con Caifanes este, Giacomán fue tecladista de las insólitas imágenes yo antes colaboré con Saúl en una banda que se llamaba Frack es decir, todos nos conocíamos y todos tocamos todos los de esa época o sea, los que estuvimos activos en esa época alguna vez alternamos con los demás este, y como éramos tan poquitos y eso pues nos conocíamos todos y sigue habiendo como muy muy buena onda entre todos nosotros este, aún el día de hoy con, pues no sé con Botellita de Jerez con Ritmo Peligroso Caifanes Neón Los Amantes de Lola Fobia que son un poco más este, un poco vienen un poquito después igual que Maldita Vecindad pero en fin todos tocamos con todos y un poco todos le talachamos a ese principio de manera que si somos como un grupo muy muy unido de gente si nos llevamos en general muy bien y nos respetamos mucho musicalmente y este y como que vivimos todos una una época padre y difícil también por otro lado de arrancar como esto también ¿no? de hacerlo poderlo hacer un modo de vida digamos ¿no? como músico sí porque creo que o sea si de por sí ahorita es hasta impensable hacer una carrera en música ¿no? o sea como platicábamos al principio o sea siempre tienes que tener la música como un hobby y una carrera una carrera de verdad ¿no? voy a ponerlo entre días y me imagino que en ese entonces era peor ¿no? o sea aparte como música rockera o sea sí, sí no entonces era una locura era una locura porque todavía hoy pues dices o sea tú le puedes argumentar a tus papás bueno pero es que yo quiero ser como como Café Tacuba ¿no? o como Zoe ¿no? son artistas muy exitosos ¿no? o como Maná es decir tienes como muchos ejemplos que puedes decir bueno es que yo voy a ser como pero sí en esas épocas no tenías nada de eso ¿no? o sea porque la tirada era o vas a ser como José José o mejor o tocar con José José o mejor pues ni le busques porque no hay ¿no? no hay entonces sí era era como más difícil era no había las referencias de alguien que lo hubiera hecho más que los que venían de los de los 50 ¿no? de la época del rock and roll pero eso estaba ya como muy muy atrás y ya todos habían de hecho ya nadie era rock and rolero de ellos ¿no? ya todos hacían baladas ya todos se habían integrado como al al status quo de baladero y de como setentero de la de la música mexicana entonces sí no había no había referente y eso lo hacía muy difícil era como sí un poco lanzarse al vacío de que estás haciendo una locura y eso está padre porque sí somos una generación que siento yo que en muchos sentidos hemos hecho eso es como de ahí ahora le vas este y yo en mi carrera lo he hecho también con la música de películas con este con muchas actividades que que pues parece no tener este mucho mucha lógica o sentido común hacerlas pero que finalmente este funciona ¿no? porque pues alguien lo tiene que hacer claro y hablando de eso del de la forma en la que te metiste al a la música de películas y también como haciendo este hincapié en que todo mundo se conocía dentro de de este movimiento era un grupo como muy unido ¿cómo cómo fue ese salto a la música de películas? como te comentaba al principio eres una persona que hace música pero no solamente lo hace de una forma ¿no? o sea tienes tu grupo el grupo de los señores empezaste con Bonnie los enemigos de silencio pero también haces el film scoring o sea como que sí sí se ha vuelto fíjate un poco el film scoring llegó gracias al rock porque en a finales de los 80 ya más principios de los 90 Diego Herrera el tecladista de Caifanes consiguió el chamba haciendo música de películas del cine industrial mexicano este de las de los Almada y estas así terror en la mafia todas esas películas que había muchas había mucha producción de estas películas no sé cómo se contactó con los productores pero el caso es que le empezaron a mandar películas tantas que de repente ya no se daba basto y llamó a Yacomal al tecladista de Bonnie los enemigos del silencio y era tal la carga de trabajo que tampoco Yacomal se dio basto y me llamó a mí y entonces ahí yo ahí fue donde yo aprendí a hacer música de películas haciendo este estas películas horribles así de desvestidas y alborotadas el macho biónico o sea todas estas pero que yo sin saberlo un poco estaba como aprendiendo a hacer música de películas haciendo estas películas todavía me tocó además hacerlo de una manera muy muy old school con todavía marcando con cinta moviola haciendo pietaje y notas o sea no había todavía esto de trabajar contra imagen las computadoras si había ya computadoras pero todavía no tenían integrada la imagen es decir tenías que trabajar como con notas de las escenas muy precisas de en tiempos para poder componer y que luego esperar que hubieras tomado bien las notas para que cazara todo contra la película este entonces en realidad yo no lo sabía pero me estaba educando muy bien en hacer música de películas o así como así en serio así como haciendo películas como se hacía en la música de películas en esas en esas épocas pero por otro lado las películas estaban horribles así está o sea no tengo ninguna de hecho en mi currículum de hoy en día no tengo ninguna de esas puestas este y hasta un poco casi que lo negaría que lo hice yo este porque pues eran películas muy malas con muy mala con guiones muy malos este este los mismos actores siempre era como un cine industrial muy muy gachón que finalmente por por la baja calidad pues terminó tronando por ahí de los mitades de los noventas por ahí máximo que empezaron primero dejaron de hacer películas y empezaron a hacer los los video homes que se llamaban cuando entró todo el todo el formato del video pues ahí sí acabó con ellos porque pues en vez de ir a ver el macho biónico pues podías ver burón casa ¿no? entonces este este acabó con ellos trataron como de entrarle al mercado pero pues como tenían muy malas este historias y esto pues terminaron tronando ¿no? y este y bueno yo no yo no lo resentí mucho porque este porque pues tenía todavía la banda me había conectado también con este con gente que trabajaba en el mundo del cine y entonces empecé también a hacer como anuncios y todo esto que que digamos está igual de gachón que lo de la cine industrial pero por lo menos es más cortito ¿no? son proyectos más rápidos y menos este ya había unos como más padres como un poco más elaborados este pero lo del cine pues no no hasta ahí digamos hasta mitades de los noventas pues no no fue digo no tuvo mucho impacto y de hecho yo dije que bueno que ya tronaron estos porque estaba horrible hacer hacer las películas ¿no? este y pero por otro lado por ahí del año dos mil ¿no? en el año dos mil exactamente este Arean que ya había Arean el bajista de la banda se fue a estudiar este dirección de orquesta y este y bueno se convirtió de hecho hoy es un connotado director de orquesta y estaba trabajando en bellas artes en la en la ópera y justo estaba poniendo Salomé de Strauss cuando y el director era era Arturo Ripstein el director de cine muy muy famoso y este y le preguntó estaba haciendo una película Ripstein y le dijo oye no sabes quién podrá hacer unas canciones porque este necesito unas canciones para mi película y pues Arean le dijo pues dile a Bon porque además él ha hecho cosas de películas este por suerte no le dijo cuáles este y este y él te puede hacer unas unas canciones y entonces ya me platicó el proyecto y era haz de cuenta una es una película que se llama Si es la vida que si por ahí la ven este se la encuentran ve alas padre película además es la primera película digital latinoamericana hecha este ya con formato digital este y es una media es la tragedia griega media pero puesta en una vecindad mexicana este y entonces Ripstein lo que quería en vez de coro griego quería un trío este que cantara en boleros la parte del coro es decir en vez de que el coro fuera el coro griego grandote que canta las partes así él quería un trío y este y esas canciones era la que quería que le hiciera y pues a mí eso sí me pareció padrísimo estaba padre la película es muy padre es muy fuerte bueno Ripstein tiene sus fans y sus antifans o sea te gusta o te choca no tiene medias tintas pero es un pero es un muy buen director o sea en realidad sí es un director muy propositivo e interesante y estuvo padrísimo trabajar con él este y quedó muy me quedaron muy padres las canciones y todo esto y le gustó mucho a él de manera que me invitó a su siguiente película que se llama La perdición de los hombres este y con esas ganó la concha de oro de San Sebastián y después de esa me invitó a una que se llama La virgen de la locuria donde tu compuse mi primer score para orquesta completa entonces vamos pues ahí ya empecé también a ver ese lado de la música de películas que me resultó padrísimo musicalmente muy interesante con posibilidades de hacer muchos tipos de música desde cosas chiquitas como el bolero hasta orquestas sinfónicas entonces bueno pues ahí se me abrió un panorama de musical y de trabajo padrísimo y también un poco como en las épocas del principio del rock hubo un momento donde dije yo ya no voy a hacer publicidad y voy a dedicarme a hacer puras películas esto debe haber sido el dos mil dos mil cuatro dos mil cinco y todo mundo me dijo estás loco cómo crees así este te vas a morir de hambre porque pues no hay tantas películas pero pues resultó que que sí fue justo cuando empezó a subir al nivel de producción en México de las películas empezaron salió amores perros salieron vamos el cine mexicano volvió como a estar un poco a plantear buenas historias buenas películas y este y a mí me tocó un poco subirme a eso y la suerte de después de conocer a otros directores con los cuales he hecho las animaciones muy exitosas estas de la leyenda de la de la llorona y de la nahuala y de todas estas este que ha sido un mercado padrísimo y unos trabajos muy divertidos de hacer hacer don gato y su pandilla y todo esto ha sido muy divertido y entonces este pues otra vez un poco eso de tirarse al vacío así para ver qué pasa resultó entonces muy contento de estar de haber tomado también esa decisión y de tener la suerte de que de que la vida te pone en esos en esos lugares oye me quiero regresar tantito a esta época en la que estabas haciendo film scoring de estas películas pues malérrimas en las que tú no veías como este pues decías qué hago aquí de alguna forma este qué te mantenía como motivado para seguirlas haciendo o sea entiendo que está esta parte como de aprender algo nuevo también pero pues tú no veías a futuro lo que iba a suceder a partir del 2000 no que cuando ya te empezaste a meter más de lleno en estas películas con mayor producción no 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 ahí era exclusivamente como un como un trabajo alterno digamos era como tenía tenía la banda y tocábamos y todo esto pero todavía en los en los noventas había que talacharle mucho en el rock digo siempre hay que talacharle mucho pero todavía no había tanta infraestructura ni por ejemplo ahora ahora la cantidad de festivales y este tipo de ondas donde las bandas pueden ir a tocar y más o menos este tener digamos este tocadas continuas pues es muy grande entonces todavía aunque había crecido mucho y había más shows todavía no era mucho entonces si había como que buscarle también por otros lados y este era como lo de las películas en esa primera etapa yo lo veía como chamba como este la motivación era bueno pues este va a ser una lanita más y y había cierta cosa que te permitía por ejemplo también gracias a eso comprarte ciertos equipos para la misma banda o para tu propio estudio este porque entonces no era ahora como hoy que es todo digital sino que era todo análogo entonces era como ir sumando sintetizadores y samplers y todo entonces terminabas así con como con este frankensteins de equipo porque era la única manera de resolver las cosas entonces un poco esa también era la motivación tener el equipo al que podías acceder para para hacer la música este porque era puro sintetizadores y era y además era la onda de los sintetizadores en esa época este entonces este un poco la motivación era esa chamba chamba y posibilidades de como hacerte de un equipo que te pudiera hacer hacer proyectos este más cómodamente no es esa era básicamente la motivación porque si las películas ciertamente este no o sea no hay ninguna que yo pueda decir ah eso estuvo padre pero bueno al final te sirvió como de escuela para que cuando o sea terminó esa primera etapa y cuando te volvieron a llamar a esta segunda etapa tú ya supieras más o menos cómo funcionaba y te empezaron como a considerar también para estos proyectos grandes sí exacto si no fue la mejor educación que pude tener en términos de cómo de cómo componer para películas porque te digo era totalmente análoga digamos tú veías la película una vez luego la marcabas en moviola y no volvías a ver la película hasta el estreno este y entonces dependías de tus notas de tener muy claras las escenas y hacer unas notas muy específicas para poder componer contra esas notas en tiempos y que todo casara y ahí estaba el éxito de eso y eso en realidad sí me ha ayudado mucho este a tener como una mentalidad diferente para trabajar porque este ahora en realidad me es mucho más fácil porque pues ahora sí tienes la imagen aquí en la computadora y vas para atrás y para adelante además de que he visto como la evolución de todo esto desde la moviola desde la desde el film a tener tu VHS ahí este amarrada a la computadora por SEMPTI a ya la cosa digital entonces pues sí ha estado padre ver como como evolucionado y como ahora es una es una maravilla vamos es muy fácil muy rápido muy cómodo hacerlo oye bueno platícame un poquito más sobre el film scoring porque y me quiero meter como un poquito más igual a grandes rasgos sobre tu proceso para hacer esto pero primero quiero preguntarte antes yo pensaba o sea confundía un poquito entre el soundtrack y el film el score pero sí ahorita ya entiendo que son algo diferente no es me puedes explicar esa diferencia y cuál es tu proceso de para hacer el score más o menos entiendo que cada película es diferente pero sí bueno el score es un poco digamos la diferencia entre soundtrack digamos y score es que el score es la como toda la música que está compuesta específicamente para la película y el soundtrack de la película incluye digamos al score y a toda la otra música este que pudiera aparecer canciones etcétera incidentales lo que viene en el radio tele etcétera y bueno y si eres así como un gran purista en realidad el este el sonido de la película es como lo incluye al score al sound score y a todo el sound design que le llaman que es todos los ruidos de la película y todo eso más los diálogos entonces todo ese es el sonido lo que le llaman el track de audio del cine este pero sí la diferencia básica entre score y el y el sound score digamos es que el score es toda la música compuesta solo para la película y es un poco lo que yo lo que los músicos de película hacemos porque hay otros departamentos que se encargan de escoger canciones y todo eso por eso luego mucha gente se refiere a las canciones de la película porque pues si de repente hay canciones y luego pues son más famosas las canciones que el score este de hecho ahora con la con la música de las lloronas los chavitos siempre refiriéndose al score dicen que que les gustan mucho las canciones de la película y bueno este las ven como si fueran canciones pero pues el score es la música incidental de la de la película no básicamente esa es la diferencia y el proceso pues es es muy cada digamos cada compositor tiene su proceso el mío es muy este es como muy lineal contra la película o sea básicamente yo veo al director no vemos la película con el director o sea una vez de que me llamaron y que quieren hacer la música conmigo vemos la película juntos y después de verla platicamos un poco en función de lo que de pues qué expectativas tienen de la música que quieren qué tipo de música todo esto yo también les doy mis impresiones de lo que podría hacerse este con respecto a la música y entonces este ya hacemos una sesión que se llama de spotting una sesión de como de marcaje de la película donde entre el director o el productor director y yo se decide dónde va a llevar música la película en qué escenas qué secuencias este y un poco ya vas hablando de de cada secuencia en términos de lo que quieren este si quieres que aquí sea más tenso o engañar y que sea al revés en fin ya lo discutes y haces como toda una lista de 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 cues que son cada participación en la música en la película y este y bueno pues una vez que tienes esa lista pues es un proceso de de un rato que varía entre un mes o este perdón se te fuiste ahí está ahí estoy se fue este es un proceso que puede ir desde de desde un mes hasta tres meses de de estar chameando sobre cada uno de los cues este normalmente en las películas más comerciales el proceso es muy rápido entonces tienes que componer muy rápido y como este deliver muy muy rápidamente porque los procesos son siempre muy muy acelerados no este usualmente las películas son son como aceleradas este tienes poco tiempo vamos si si es hacia al límite entonces este tienes que estar trabajando viendo al director para que te aprueben cada cue este y si ya los cues están aprobados este entonces viene luego el proceso de de dependiendo del tipo de música de si se va a grabar lo que se va a grabar lo que va a ser digamos sampleado o secuenciado y entonces es como hay un acto de tres pistas no de estar componiendo aprobando y al mismo tiempo preparando música para un un día o dos tener una orquesta o un grupo de músicos y grabar este toda la toda la música que se va a grabar no entonces es este ese yo normalmente compongo linealmente así como de el principio y compongo el cue número uno y voy avanzando hacia el final hay quien hay otros que trabajan de como de manera en términos como de temas no entonces se trabajan primero todas las partes de acción no y de ahí mismo sacan todo el material y luego trabajan o sea van como un poco como se filma no las películas que también filman no no secuencialmente sino dependiendo de las locaciones y todo pero yo sí soy me gusta empezar y ir desarrollándose como se va desarrollando la película un poco ese es mi proceso y pues sí siempre es muy es como muy intenso es como padre porque es así como adrenalina todo todo el tiempo no entonces sí sí este te terminas acostumbrando al principio es medio medio difícil y no es para todos los músicos no porque hay muchos músicos que están más acostumbrados a tener tener calma y aislarse y como componer y buscar el lugar adecuado para componer no y esto es así de ahora le vas no así nada la inspiración es aquí no no la estamos no está contando no o sea no ya tiene que existir no o sea exacto ya tienes que tener un poco claro por lo que vas ir y ir sobre eso y desarrollarlo y entonces este no no a todo el mundo le gusta eso además de que no a todos los músicos les gusta como ser parte de un equipo que del que no todos son músicos que llegue un productor y que te diga eso no me gustó y pero no sé por qué y no o sea no todo mundo está hecho como para ser músico de cine no si es un proceso colaborativo pero no entre músicos sino entre entre productores directores o sea de cualquier gente no entonces este si se vuelve complicado para algunos es es muy frustrante porque pelean mucho su material y luego pues eso no es lo que eso te enoja y también a los productores les molesta que el músico esté muy sentido entonces te digo no es para todos entonces si los que se quieran dedicar si piénselo bien porque esa parte te puede causar muchos problemas y además el mundo del cine me parece que es este mundo en el que hay de todo o sea hay personas que están en catering hay actores hay productores o sea es un mundo entero en una película y o sea como que justo como músico y aparte compositor como que siento que luego somos un poco egocéntricos de decir este es mi trabajo y compartirlo con tanto está y que seas un empleado eres como un empleado más entonces si de repente uno acostumbrado y digo yo lo vivía al principio yo siendo parte de un grupo de rock y exitoso y todo esto y llegas ahí y eres como uno más no nada aquí no hay nada de que yo soy tal o cual o sea nada a ver este no me gustó y pues va a ser otro entonces si eso si hay como que aprenderlo a dominar porque hay quienes luego empiezan a pelear mucho su su de este y en realidad pues uno tiene que pensar que es un uno está en función de la película siempre o sea no esa es la diferencia de entre la música que uno hace para uno de rock o lo que sea este a la música de cine la música de cine siempre va a tener que estar en función de la historia y del drama de la de la de la película no entonces ahí es donde debe funcionar lo demás pues si es es un poco ego y y aguantarse claro oye oye te ha tocado o sea vivir pues prácticamente todas las etapas de la música prácticamente no o sea desde desde los inicios en tocar en escenarios pequeños ensayos luego que te descubra la disquera como decías no como esta parte romántica peliculesca de que te bajas del escenario y el de la disquera te jala luego ya el proceso de películas has tocado ya en escenarios más grandes ya con más tecnología y y quiero y quiero meterme en la parte ahora de los de los señores del blues no o sea que esta necesidad como de regresar al principio no de esta esta idea no romántica de tocar en bares pequeños con la gente cerquita cuéntame cómo surgió esta esta banda de los señores y por qué y por qué era la necesidad de regresar a estos inicios perfecto déjame nada más conecto esto porque se está como pidiendo si está acabando la pila y no se vaya esto a acabar déjame si no vaya a ser ahí a la mitad y es una lata déjame nada más pues mira lo de los señores es muy este interesante porque si ciertamente yo estuve muy alejado de todos los escenarios digamos un buen rato este yo creo que desde el 2000 hasta el 2016 algo así casi 15 años de prácticamente nada hice ahí una canción con Alex Sintek que fue sencillo de de su disco una canción padre así con con el que se llama hasta el fin del mundo que además fue sencillo que funcionó muy bien y él me invitó ahí a echar palomazos con él en algunos shows pero eso fue lo único que toqué y y ciertamente cada vez que hacía estos palomazos o que tocaba también toqué con Jaime López en fin pues si si extrañaba un poco la la el escenario o sea si es padre ¿no? pero también el otro lado el de todo el rollo de tener una banda y así y todo pues este la parafernalia y el ir y el equipo y todo todo el asunto también me daba un poco de flojeros eso me como que me detenía del asunto y este y fue a partir un poco del de que salió el disco este del rock en tu idioma sinfónico este que me que además funcionó muy bien y sigue tureando ahí por todos lados este que si me di cuenta de ay pues si si extraño este o sea si me gusta o sea si me acordé es bien padre es bien padre tocar y estar ahí este y al mismo tiempo me había puesto yo a estudiar este blues desde hace llevaba un rato ya me puse a estudiar country blues así como los orígenes del blues el blues rural este americano de los 20's de los 30's y este y entonces me la pasaba estudiando piezas y poniendo y y y mi estudio aquí donde estoy ahorita está arriba de donde vivía Marcelo mi hermano que vivía acá abajo y entonces ahí me oía todo el tiempo este poniendo piezas y tocando blues y todo esto hasta que un día me dijo oye por qué no este y si hacemos una banda de blues así este porque siempre nos ha gustado mucho el blues a mí y yo siempre digo estaría padre una banda de blues pero yo soy muy de a mí invítenme porque yo soy incapaz de y entonces él a él se le ocurrió y lo dije órale pues estaría padrísimo vamos o sea más que hacer una banda vamos a a juntarnos a a ensayar y a poner piezas y este y un poco como en vez de juntarnos a guardo minó los jueves vamos a juntarnos a tocar y ponemos unos blueses entonces este le dije pues le voy a decir a Arean que Arean este pues siempre ha sido un colaborador muy cercano mío ha grabado muchos de los ha dirigido la música este para muchas películas que yo he hecho siempre que hago algo que lleva bajo lo llamo a él para que toque el bajo en fin hemos seguido colaborando muchísimo este cuando fue director él me encargó una pieza para la orquesta filarmónica de la Ciudad de México este en fin hemos seguido colaborando le dije pues la voy lo voy a invitar y seguro le entra porque además Arean si es de los que entra a lo que sea le entra siempre y Marcelo dije ah pues la voy a decir Elohim este yo dije padrísimo porque Elohim pues es un súper baterista ¿no? este y además le gusta mucho el blues y este con su papá lo primero que aprendió fue a tocar el blues entonces padrísimo y entonces nos juntamos este ahí sí literalmente todos los jueves durante un rato y empezamos a poner canciones este primero pues yo propuse varias que me gustaban a mí este no necesariamente famosas sino que nos gustaran nada más luego Marcelo puso otras Arean por ahí ha puesto otras y de repente pues ya teníamos puestas así unas este 12 14 canciones y Marcelo que sí que él sí como que es más este onda caimán ¿no? más manager sojo dijo pues hay que tocar ¿no? pues ya tenemos varias rolas voy a buscar este a ver dónde y y y consiguió una tocada en un lugarcito que se llamaba la capilla de los muertos o algo así un lugar muy chiquito así este ahí en el centro y estuvo padrísimo bueno nos la pasamos súper súper a gusto porque como una cosa muy sencilla un poco regresar a lo que era originalmente ir al ensayo y ensayar y luego tocar ahí con tu llevar tu ampli y tocar nada más sin demasiados complicaciones este y entonces como que ya nos hicimos este el plan de de pues vamos a tocar una vez al mes este o por ahí más o menos dentro de lo que se puede en lugares chiquitos así no en barecitos entonces empezamos entonces empezamos en unos lugares que primero que eran como un restaurantito y tocábamos ahí un día luego otro lugar que era medio como este como para chavos este como de medios de música electrónica y que nos llevaban ahí como de vengan a ver esta cosa tan rara así que es el blues y iban los chavos y se prendían porque pues no habían oído eso y luego ya nos llamaron de lugares como el 5 este o o el este o el Parker y Lennox y como lugarcitos así más sofisticados y ha estado padrísimo como esos lugares no ese tipo de tocadas como chiquitas donde pues llevas tu ampli y no importa realmente mucho lo que haya de equipo ni todo esto que antes se volvía como un impedimento de no es que el equipo está muy chapa o sea olvidarse de todo eso llevar tu ampli y tocar este de la manera más fácil y y además por otro lado como de la manera más cruda digamos sin sin nada que te apoya allá atrás secuencia ni todo esto que se usa odio y mucho así no como vas este y ha estado padrísimo nos divertimos mucho este ha sido pues sí volver un poco a ese a ese gusto de de chavo de la secundaria de ahí estamos todos sonando con nuestros amplis en el ensayo no así ese ese sentimiento que es lo que mucho nos motiva a los músicos a seguir haciendo música en el fondo eso es lo que importa pues retomar un poco eso y bueno pues ha ido también creciendo y cambiando y ahora vamos a estar en el vive latino ahora este este o sea vamos nos han empezado a invitar a a cosas pues que normalmente no no hubiéramos estado pero pues está padre también hacerlas pero un poco la idea es no perder tampoco esta cosa como de que es un es una cosa pequeña para lugares pequeños y y porque además yo siempre he pensado que la en realidad la música se hace siempre en lugares pequeños ya cuando llega a lugares grandes ya es un espectáculo ya es famoso conocido etcétera pero donde se crea siempre es en los barcitos los clubcitos chiquitos en las fiestas etcétera entonces es padre como volver a estar en contacto con eso con ese donde donde nace la música que chingón porque además o sea justo como lo platicábamos al principio no o sea mantener esa esencia de que la música se mantenga como un hobby por así decirlo pero que además te puedas dedicar a eso y que te puedas seguir encantando creo que este este proyecto de los señores es eso no o sea como que regresar a ese hobby para poder este y aparte que te encante y como que te siga motivando a seguir haciendo música y juntar estas dos partes no exacto si 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 que nunca pierdas ese nunca pierdas de vista lo importante de todo esto que es hacer música que es que es la música no sé porque muchas veces se va perdiendo uno en el espectáculo y los discos y las compañías y y las ventas y todo esto y la música queda ahí olvidada no y entonces pues si hay que de repente regresar a decir no lo importante es la o sea lo que lo que lo principal y por lo que estamos todos aquí es por la música no entonces este mientras eso siga siendo padre pues puedes aguantar un poco lo demás no el problema es cuando es todo lo demás y ya la música tampoco te te gusta entonces pues si ya es un horror no ya mejor te vuelves abogado como entonces ya ya buscas una profesión de verdad no exacto exacto si vas a ponerte así pues si mejor claro bon si pudieras resumir toda la trayectoria y experiencia que tienes en tres aprendizajes clave cuáles serían pues mira yo creo que el primero es aprender haber como empezado aprendiendo guitarra clásica eso para mí fue como me enseñó mucho la disciplina de la música y esta idea de que la música no es nada más así como pura diversión sino que es una cosa que hay que aprender hacer y que es un poco como la medicina no hay de que de que puedas ahí echar rollo o sea tienes que saber o sea si un médico no puede echar rollo de donde esté el hígado así tampoco tú no puedes echar rollo de a ver toca un acorde porque pues no no hay manera de salir de eso entonces el aprendizaje de decir que ver que la música es una disciplina que si hay que estudiarla este de manera este seria esa fue la de estudiar la guitarra clásica luego mi segundo gran momento de de aprendizaje fue ir al concierto de blues este que platicábamos antes para mí eso fue sigue siendo hasta el día de hoy uno de los momentos más impresionantes este a los que yo haya asistido musicalmente no ver estas personas a estos este bluseros ya grandes aunque todavía no viejos sino como deben haber tenido que será 60 años por ahí este en realidad en sus momentos más este como más plenos fue muy impresionante para mí no ver este como estas gentes hacían la música y este y cómo la interpretaban este para mí me sigue impresionando y ver cómo influenciaron todo el rock que me gustaba y que me sigue gustando como son la la base de todo esto este me sigue siendo uno de los momentos así claves de mi de mi aprendizaje y otro puedo decir que es la haber hecho la música de la película de Ripstein la perdición de los hombres no este haber hecho este primer score para orquesta fue un momento este de aprendizaje terror este gusto o sea de como de un gran este de una gran intensidad porque pues un poco es medio poner a prueba tus este conocimientos tu capacidad de esto ya cuando compones para una orquesta este pues si ya tienes que saber un poco más lo que estás haciendo porque tienes a 60 monos ahí que está mal hecho lo van a hacer muy este muy muy claro no entonces para mí ese fue un gran aprendizaje ver este como probarme este poner a prueba mis conocimientos y y haber hecho ese score este que después he tenido la fortuna de hacer varios más para orquesta este pero esa primera vez fue muy 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 impresionante y de un gran aprendizaje además de que te mete estas cosas de esto es padrísimo de hacer entonces cada vez que se puede hacer pues lo vas a lo vas a hacer que chingón porque además creo que todo o sea todo se va culminando en algo más grande y de repente eso se va culminando en otra cosa más grande y todo lo que viviste tuvo que ver en todo lo que has hecho aunque pareciera que al principio que no exacto si todo se conecta y todo te ayuda y todo de alguna manera tiene como que vas encontrando por qué suceden las cosas y eso es muy padre cuando estar abierto te permite ir aprovechando lo mejor de cada de cada momento y de y de si por ejemplo a mí la música de películas que al principio me pareció horrible ahora me parece muy padre porque puedes hacer es como muchos tipos de música y tienes que estudiar cosas estilos o cosas que no necesariamente conoces entonces te mantiene como muy muy a las vivas musicalmente no de estar este aprendiendo lenguajes etcétera y eso para mí es padre pues es siempre es muy divertido eso es lo que los músicos nos encanta seguir buscando la emoción y el aprendizaje y la frescura te agradezco te agradezco mucho tu tiempo voy a pasar a la última parte de la charla que son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo de qué trataría esa canción yo creo que trataría de trataría de la buena onda de de cómo buscar que tuviéramos buena onda entre todos así si sería como hippie en ese sentido buenísimo qué recursos ya sea no sé libros películas documentales podcast lo que lo que se te ocurra le recomendarías a alguien que está como aquí iniciando en este mundo de la música yo les recomendaría sobre todo sobre todo oír mucha música de todos tipos de música yo creo que una de las claves siento yo de no solo si vas a hacer música de películas la música que vayas a hacer es oír música de de todos tipos y de todos los tiempos digamos yo me he llevado muchísimas sorpresas oyendo músicas de otros tiempos este que te nutren muchísimo y que muchas veces además dices ah pues eso eso no lo hicieron ahorita acá o lo hizo tal eso lo hicieron hace un chorro de tiempo y entonces te sientes como parte de un continuo de de procesamiento de la música entonces para mí oír música de todos tipos y de todas las épocas es como fundamental este para todo el que se dedica a la música y no necesariamente o sea oír del estilo que te que tú haces no al contrario oír como de todo lo demás este de muchas otras cosas creo que todo eso te nutre y te y te mantiene como muy fresco claro y además creo que la música nueva por así decirlo al final es una mezcla de todo lo que se ha hecho no entonces si tú te enjaretas en un en un género o en un estilo pues nunca vas a poder como sobresalir de lo demás exacto y además finalmente te aburres porque los estilos tienen como ciertos límites y ciertas cuestiones que que un poco después de un rato pues ya los conoces y ya te lo sabes y ya no te sorprenden tanto en cambio si te saltas para todos lados todo el tiempo te estás sorprendiendo y agarrando cosas interesantes exacto la última pregunta Bon es qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos esa es muy buena este sabes bueno pero así ahí va a salir mi este como mi onda blusera pero yo les enseñaría si no es que ya lo oyeron en el disco que va en el Voyager les enseñaría una canción de de Freddy McDowell que se llama Dark was the night and cold was the ground se llama negra era la noche y fría era la tierra que es una pieza de blues este bueno que en el título te dice como de qué se trata de la muerte un poco este pero que no tiene letras sino solo un lamento este eso eso les enseñaría eso sí creo que les daría una idea del espíritu humano wow me encanta bon muchas gracias por tu tiempo ya por último dónde te podemos encontrar qué estás haciendo ahorita cuéntanos de lo que haces pues mira bueno me pueden encontrar yo soy nada más del twitter yo tengo twitter nada más soy así súper súper vieja escuela pero ahí me encuentran como leóncio larabón este también si quieren oír de mis músicas de de películas y eso hay un soundcloud este que es leóncio larabón en soundcloud este y ahorita estoy terminando un musical fíjate un musical para la universidad veracruzana sobre la vida de Trotsky wow este pero fársico muy padre este de un dramaturgo que se llama Flavio González Melo que es hizo una obra muy muy famosa que se llama 1800 no sé el año que fuimos imperio este y y está bien padre ha sido ha sido un trabajal así grande porque si son muchas piezas muchas cantadas este en muchos diferentes estilos este pero está muy divertida la obra muy padre y además es mi primera como incursión en el propiamente en una especie como de musical es como teatro y es teatro musical digamos no es exclusivamente canciones sino si hay diálogos y todo pero hay una muy buena cantidad de canciones entonces he estado dedicado los últimos meses a hacer eso y ha estado ha estado bien padre la verdad y además bueno pues estoy con lo del blues ahora a tocar este en el vive latino y con lo del rock en tu idioma que también vamos al a estar en el pal norte ahora este este con con el rock en español entonces pues muy movido esperemos ya después de dos años medio medio lentos ciertos inciertos y difíciles pues parece que la cosa empieza a mejorar y hay planes ahí que chingón que chingón mi bon pues bueno todos los lugares donde te pueden encontrar los vamos a dejar aquí en la descripción del episodio que padre que sigas haciendo música que después de como decimos dos años dos años inciertos está volviendo como reactivar esto que pues al final es lo que nos mantiene vivos te agradezco mucho mucho tu tiempo espero que hayas disfrutado la plática yo la disfruté muchísimo yo también que todos tengan una gran semana nos vemos el siguiente lunes bye